Estamos acompañando, atención, información importante que viene desde la Cancillería, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. A través de sus redes sociales, la Cancillería informa lo siguiente. El embajador Gonzalo Gutiérrez fue elegido por unanimidad como el nuevo secretario general de la Comunidad Andina para el periodo 2023-2028. Elección del ex canciller peruano refleja el reconocimiento de los países andinos al compromiso del Perú con la integración subregional. Reiteramos entonces, amigos, el embajador Gonzalo Gutiérrez fue elegido por unanimidad como el nuevo secretario general de la Comunidad Andina. El periodo 2023-2028. Esta elección, dice el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería refleja el reconocimiento de los países andinos al compromiso del Perú con la integración subregional. La Cancillería lo está informando a través de sus redes sociales. 11 con 24 minutos aquí en RPP.